Hola, hola, amigos y amigas de Twitch. Bienvenidos a mi show. Bienvenidos a Jorge 2D, el canal de arte y videojuegos. Yo soy Jorge y hoy vamos a dibujar un poquito de cómic. Bueno, entré muy tarde hoy, tuve una serie de cosas que atender y bueno, este es un directo improvisado. Me quedo una viñeta para terminar el cómic de Corvus y quería dibujarla con vosotros, ¿vale? Esa de lo que va a ir el directo. Y vamos a, sin más, a pasar a dibujar, ¿vale? Porque solo tengo una horita, así que vamos a ir charlando sobre la marcha y vamos a saludar también a la gente del chat. Vamos a empezar y bueno, esta es la página que estoy dibujando, chicos. Ahora os hablo de ella, pero antes saludamos a David Marqueño que nos dice Buenas noches a todos. Y dice, qué alegría encontrarme con que hay directo. Esto fue improvisado total, ¿eh? Porque ya sabéis que yo últimamente solo puedo emitir los lunes, me cuesta bastante sacar tiempo por semana, pero al final lo he hecho. Ahora os cuento porque ando agobiadísimo, chicos. O sea, no... Estoy cansadísimo, no doy para más. Pero bueno, contento, ¿eh? También saludamos a Yassipens que dice Muy buenas, Corbus. Y nos pone un sapo cósmico, praise de sapo, amigos y amigas. Y nos dice... Bueno, se saluda también con David. Grata sorpresa, decía. Decía David, me he sentado al sofá dispuesto a descansar y llegarme la notificación. Fue justito, ¿eh? Es que te estaba observando, ¿eh? Desde aquí. Y también tenemos a Mojoja. Hola, Mojoja, ¿cómo estás? Dice, hola Olita. Bueno, Andrés, muchas gracias por esa suscripción. Trece meses ya, madre mía. Trece meses de suscripción. Muchísimas gracias por apoyar este canal. Y bueno, me lo voy a gastar en vino, por supuesto. Y un montón de cosas superfluas que no valgan para nada, ¿no? Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Yashimense dice... Qué coincidencia, terminamos el cómic al mismo tiempo. A mí solo me queda la portada. Bueno, a mí me queda el entintado todo, ¿eh? Que... Estoy... Estoy harto, chicos. O sea, no puedo más. Luego os enseño todo el cómic, ¿vale? Dice... Tenemos al señor Mar Max. Mar Max, que lo tenemos aquí abajo recomendado, porque yo solo recomiendo lo mejor. Visitad el canal de Mar Max, que nos dice... Buenas, Jorge. Te dejo un ratito de fondo mientras yo también hago mis tareas de artista. Ojo. Ojo con eso, ¿eh? Y... Y dice Andrés, vamos a por el mal absoluto. Pues sí. Bueno, chicos. Voy a enseñaros por dónde vamos, ¿vale? Esta es la última página del cómic, pero os voy a enseñar las anteriores, ¿vale? Bueno, estas ya las visteis. Esta es la primera página. Que nos cuenta un poquito lo que pasó en las anteriores aventuras y lo que ha estado viviendo Corgus durante todo este tiempo, ¿vale? En esta, la siguiente, llega a la ciudad donde tiene que encontrar su próximo objetivo y se encuentra con una escena de cómo están maltratando a un refugiado, ¿vale? Entonces, bueno, se ve la escena y él se queda con cara de muy mala hostia porque no le ha gustado nada esa escena, pero bueno, él no quiere meterse en ningún follón, ¿no? Y, bueno, pues ahí tiene que ir a hablar con su contacto. Y hay una chica, una misteriosa dama, que le dice que se está metiendo en una trampa. Y él dice, lo sé. Tened en cuenta que Corgus, aunque lo veáis como un tío normal, es súper fuerte, ¿vale? Porque tiene los poderes y el favor de su dios. Bueno, el caso es que habla con el villano, bueno, con el villano, con el contacto, y el contacto intenta venderle la moto, pero Corgus sabe que es una trampa. Y entonces, en determinado momento, pues se arrampla a hostias. Y entonces vamos con la página en la que estamos ahora, que es que le mete una hostia a una, a un bichudo, y dice, ahora sí que os vais a cagar. Bueno, aquí vamos a meter una imagen vista desde arriba, que va a ser una especie de plano secuencia, en el que vemos a Corgus moverse de un lado a otro disparando la peña, hasta que llega la salida, ¿vale? Entonces llegaría la salida, y entonces escucha un sonido de una moto, se gira, y es la tipa de antes que le dice, te lo dije, una trampa, anda, sube. Tenemos que hablar. Vale, entonces, vamos con esta viñeta, ¿vale? Vamos con esta viñeta, nos ponemos ya sin más dilación con ella, y me va a hacer falta tener aquí al lado la página del bar, ¿vale? La tenemos aquí, porque nos vale de referencia. Porque no me acuerdo cómo era el bar, entonces lo voy a necesitar. Vamos a minimizar esto para poder ver el chat, y empezamos a dibujar, ¿eh, chicos? Dice Mohoja, venga, Jorge, el trabajo es duro, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, Mohoja, alguien tiene que hacerlo. Veréis, estos días están siendo duros, chicos, están siendo duros porque, a ver, que me choca el rollo con el micro. Vamos a ver, esto es el texto, no, el texto no. Aquí, vale. Dejad de ver. Efectivo y wonder. Bien, por aquí vamos a dibujar la mesa que tumba Corvus de una hostia. Que es esta mesa de aquí. Así que esta parte de aquí tiene que ser como el metidito. Y la mesa tiene que estar tumbada hacia el otro lado. Hacia ahí. Algo así. Y entonces aquí meteríamos al otro tipo que se está intentando escabullir. Como que... Dice, mierda, tengo que salir de aquí. No, el soplón. Porque el soplón este, bueno, el tipiño este... Quiero intentar... Vale, vamos a dejar esto de momento. Aproviso, no. Quiero intentar que salga en alguna otra historia, más adelante. Me ha gustado el personaje. Y ya os contaré mis planes con él, porque... Mola, la verdad. Entonces... Digamos que esto... Ahora os cuento cosas, ¿eh? Estoy en un momento muy delicado. Porque estoy colocando todo... Para que esto funcione. Así. Es como que el sofá circular está aquí... Algo así. Vale. Aquí pondríamos a un tipo en el suelo. Y Korgus... Aquí le dispara a uno. Que es... Este gordo punky. Y aquí... Vamos a hacer el recorrido de Korgus. Aquí se carga a uno. Aquí sigue corriendo. Y... Aquí meteríamos gente flipando. Bastante. Y aquí se carga a otro. Y este otro... Es el cachas del inicio. Que estaba como... Abusando de un pobre hombre. Vale. Y tenemos que hacer la barra. Que iría por aquí. Esto todo es provisional, ¿eh? Es boceto. Para yo darme cuenta... De cómo lo vamos a hacer. Los camareros... Había una camarera y un camarero. Están como escondidos. Aquí había una mesita antes. Y aquí vamos a ponerle la puerta. De hecho... Esto no va a ir así. Va a ir así. Ahora hablamos, ¿eh? Que todo esto lo tengo que dejar niquelado. Para luego ser capaz de... Afrontar lo que viene. Aquí ha habido una mesita, pero no se va a ver. Y aquí... Voy a poner la cara del malo. Para que nos demos cuenta... De quién es. De qué es el tipiño del inicio de la historia. Todo está pensado, chicos. Aquí creo que había una mesita. Dejadme ver. Veis, aquí había una mesita. La putada, ¿sabéis qué es? Que aquí hay unas columnas. Y voy a tener que seccionarlas así. Porque si no... No se vería. Con los arcos no se vería toda la acción. Y aquí podríamos meter otra mesita. Son muy grandes, ¿eh? Pero no pasa nada. Así. Vale, con esto ya podemos trabajar, más o menos. Todavía tengo que pensar cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos a leer el chat y os cuento cosas. Así trabaja un profesional, ¿eh? Estoy de coña. Venga, vamos allá. Dice Yasinmes. Cuidado el raccord, jor. Sí, sí, ya lo tengo en cuenta. Ya lo tengo en cuenta, Yasinmes. Por eso tengo la otra página aquí. Para darme cuenta. Buen apunte, ¿eh? Dice Vicky. Hola, jor. Voy a hacer algo de cenar para mi mujer y para mí. Os dejo de fondo. Pues, ¿sabéis qué cosas ricas haces? Buah, yo tengo un hambre ahora. Esta mañana me hicieron análisis de sangre, chicos. Y me dejaron como un colador. Yo tengo... No sé si os lo conté alguna vez. Que yo tengo bastante problema con los análisis de sangre. Me sienta muy mal. No me jodas que esta es la de... No, es la de globos de texto. No me jodas. Lo hice en la capa de globos de texto. Es para... Para correrme a hostias. Chicos. Porque ahora voy a tener que hacer un apaño de la hostia. Me pasa por mongolo. Por espanolo. Mitad español, mitad mongolo. No, yo no soy de eso. No soy espagnolo. Pero me gusta mucho la expresión. Hacemos así. Pues sí, chicos. Tengo problemas con los análisis de sangre. Me sienta muy mal. Porque me mareo. Me pongo nervioso. Solo me pasa con los análisis, ¿sabéis? Porque con las vacunas no me pasa. Pero con los análisis sí. Creo que es porque tengo malas experiencias de niño. De que no me encontraba en la vena y tal. Y habitualmente me pasa que no me encuentro en la vena. Pues hoy... Bueno, una vez, el año pasado, me desmayé. En una de estas... Pues fui al análisis de sangre y me desmayo. Y fue un drama, ¿no? Y el caso es que... Bueno, pues me dijeron desde entonces... Oye, Jorge. Cuando vayas a venir a hacer análisis de sangre... Avísales. Me lo dijeron allí, ¿eh? Avísanos. De que te desmayas. Porque... Así te ponemos en camilla, por si acaso. No vaya a ser que... Que no podamos contigo. Que te des un golpe en la cabeza y te quedes en el sitio. Que puede pasar. Entonces, hombre. Tenemos un bot aquí. A ver, chicos. ¿Qué hacemos con los bots? ¿Qué hacemos con los bots? Alguien tiene que decirlo. Veo que me pusisteis alerta bot. Lo cual está muy bien. Tenemos dos bots. A falta de uno. Pues los bots... Los mandamos... Así. A tomar por culo. Patada al bot. Parrito dice hundidos. Y así es... Que es la respuesta correcta. A tomar por culo. Los bots. Ala. Vetados para siempre. Nunca volverán. Nunca volverán estos bots. Pues eso, chicos. Que... Que lo llevo muy mal, ¿no? Y entonces hoy... Ahora os sigo contando. Porque veo que hay comentarios. Y esto... Esto tenemos que hablarlo entre todos. Esto es importante comentarlo. Así que... Me interesa vuestra opinión al respecto también. Pues eso. Comentarios. Dice David. Por cierto, Jorge. No he podido disfrutar de los otros directos donde dibujaba el cómic. Y me da la sensación de que se ha adoptado un estilo más realista. Puede ser. No te creas. No te creas, David. Es mi estilo este. Es mi estilo. Tal cual, ¿eh? Quizá en el otro me saliera menos realista. Pues puede ser. También ha pasado un año. Así que la gente va cambiando. El estilo cambia. Todo eso puede ser también. También me he acostumbrado a dibujar otros estilos este último año, ¿no? En mi trabajo en Avilait y tal. Así que puede ser que dibujara más realista. Pero vamos, yo me noto como siempre. He mejorado. Eso sí lo noto. Eso sí lo noto. Que he mejorado, ¿eh, David? Igual puede ser eso. Parte de la movida. Puede ser eso. Ahí está. Uf. Pero ¿sabes qué me pasa, chicos? Que estoy agotado. Eso es lo que me pasa. Que esta viñeta la estoy haciendo con una desgana. Estoy contento porque estoy aquí con vosotros. Y eso me anima. Me anima a querer hacerlo bien. Pero, hostia, estoy hasta los cojones, ¿sabes? De verdad que me gustaría un poco de tiempo libre. Llevo tiempo... Llevo bastante tiempo sin tiempo libre, chicos. Y me empieza a afectar, ¿eh? Yo que creo... A veces pienso que soy de hierro. Que soy de titanio. O de alguna aleación potente. Que evita que me canse. Pero no, me canso. Me canso mucho. Dice... Por aquí... Eh... Dado un segundo que voy a responder un mensaje. Que me están preguntando una cosa. Vale. Disculpad este pequeño paréntesis. Tenía que contestar un mensaje. Eh... ¿Qué más? Yasinmes decía. Clip Studio tiene una herramienta para hacer líneas cinéticas muy potentes. La verdad. Sí. La tiene. Pero ¿sabes qué pasa, Yasinmes? Que a mí me gusta hacerlas a mano. Porque soy así. Soy así de masoca. Me gusta. Me gusta la sensación de que las hago yo. De que se nota el fallo. El fallo. Y hemos hablado alguna vez de esto. El fallo es también una parte bonita. El accidente le da personalidad al dibujo. Entonces a mí a veces me gusta que haya accidente, que haya fallo. Voy a hacer un dibujo así como a lo bestia. Marcando todo a lo bestia. Y hacemos la táctica que yo uso siempre, chicos. Creo que la conocéis bastante bien. Que es... Eh... Dibujar todo fuerte. Luego trasladarlo. Cuando digo trasladarlo me refiero a... Pasarlo a otra capa. Y transparentarlo. Y luego dibujar por encima ya un dibujo más final. Esa suele ser mi táctica. Eh... Me gusta mucho el dibujo digital porque te permite estas cosas. ¿Sabéis? Porque... Ya lo conté alguna vez. Pero en formato físico hacer esto en... Pues eso. En... En un papel conllevaría mucho tiempo de calcar, de... Volver a dibujarlo, todo eso. Aquí tiene que estar disparándole a este. Y aquí... Metemos a la cara de mojigato de este tipo. Que va a pagar por todas las que hizo. Eh... Podría poner una máquina de tabaco. O un arcade. Un arcade. Que a mí el tabaco no me va. Puedo ir aquí al arcade. Uf... No me gusta. Esto... No me gusta nada. Tengo que marcar... La salida. Pero esta perspectiva no me da para marcar la salida. A menos que haga así. Algo así. Si hago así, me queda marcada la salida. Lo que pasa es que parece que el bar es muy pequeño. Y me tocan las narices, eh. Pero tiene que verse la salida, chicos. Bueno, voy a pensar. Mientras sigo leyendo comentarios. Que os digo que voy a leer comentarios y no leo nada. Tenemos al señor Parrito. Dice... Buenas noches. Tienes talento para dibujar. Gracias, Parrito. Siempre me lo dices. Te lo agradezco mucho. Me dedico a eso. Me da de comer el dibujar. Así que más me vale tener talento. Si no, voy mal dado, eh. Me... Acabo en la calle. Eh... A ver... Esta mierda de la Wacom... Para apoyarme. A ver, ¿qué más? Miggy dice... Es que no es nada agradable que te saquen sangre. La última vez, hace unos meses, yo estaba... Yo me estaba cagando en todo y siempre miro para otro lado. Eh... Es que, Miggy... Yo siempre miro para otro lado. Pero aún así, me puedo desmayar. O sea... Es terrible. O sea, es lamentable. Como yo afronto yo eso. Yo miro para otro lado. Mira, ¿sabéis qué me pasó la última vez que me desmayé? Que me tocó con una chavala que debía ser nueva, ¿no? Y... Pues... O empezando, o haciendo prácticas, o tal. Y no me encontraba la vena. Y me pinchó muchas veces, muchas veces. Me dejó como un colador, eh. Y entonces yo le dije... Me estoy empezando a marear. Y lo siguiente que recuerdo es que me estaban despertando. Entre varios. Y... Llevándome a una camilla. Porque me desmayé. Y es la primera vez que me pasó eso. Yo me desmayé muy pocas veces en mi vida. Dos. Diría que me desmayé dos veces en mi vida. Y... Y asusta mucho cuando te desmayas, eh. O sea, asusta mucho porque de repente es un lapsus que no sabes qué ha pasado. ¿No? Y te sientes mal. Te sientes como el culo. Entonces eso... Pues bien, chicos. Hoy... Avisé de toda la movida. Me pusieron una camilla. Me dijeron que no me preocupara. Me... Me trataron muy bien, la verdad. Y la tipa que me pinchó... Va y me... Me pincha 50 veces. Tengo todo el brazo este picado. Porque no encontraba la vena tampoco. Hasta que... Llamó a otra tipa. Y la otra tipa... En el otro brazo... A la primera. Y... Bueno, me pidió disculpas. Me dice... Joder, aún encima a ti que te... Que te mareas con esto y tal. Lo siento mucho yo. Joder, no. No pasa nada. A ver... Es que esto... No es una ciencia exacta, ¿no? Es difícil a veces el trabajo. Y además da más nervios cuando te llega un tío que... Pues eso... Te llega un tío pues que es aprensivo aún encima, ¿no? Y tienes más presión porque no quieres hacerle daño, no quieres hacer que se sienta mal, ¿no? Entonces, bueno... Pues se perdona. Se perdona sin problema. Aunque acabé... Pues un poco... Un poco aturdido salir de ahí, ¿sabéis? Y ya el día antes estaba yo... Siempre me pasa. La noche antes estoy como... Joder, mañana me tienen que hacer esto y tal. ¿Qué rollo? Pero bueno. La vida es así, amigos. Todos tenemos que pasar por eso. Así que, bueno... Todo salió bien. No me desmayé. Así que no me cago. ¿Veis? Esto no puede ser. ¡No puede ser! Esto no puede ser. A menos que lo haga todavía más pequeño. Pero no lo quiero hacer más pequeño. Vamos a decir... Aquí hay una mesa. ¿Veis esta mesa? Está aquí. Y aquí tiene que haber... Uno, dos, tres... Por lo menos tres taburetes. ¡Epa! Y a vosotros os pasa. Miggy ya comentó que a él le... Le tocó la moral la última vez que hizo, ¿no? El tema de... Bueno, pues lo que hablábamos. Esto me queda un poco vacío. Vamos a poner aquí... Unas cosas. Y hacemos esto de aquí. Ahora os leo, eh, chavales. Que hoy estoy muy liado, eh. Hoy tengo mucho trabajo. Porque esto tengo que... Tengo que sacarlo adelante, eh. No me queda otra. Esta losa del suelo... Iría... Aproximadamente... Por acá. Y aquí vamos a meter unos cambios. No voy a meter la salida, pero se entiende que está cerca de la salida. Espero. Vale. Creo que... Este puede ser un buen enfoque. Lo que no tengo clara todavía es la zona de la barra, eh. La zona de la barra no estoy contento con ella. Vale. 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 No estoy contento con la zona de la barra. Ahí. ¿Veis? Ahora mismo estoy manejando la composición, ¿vale? De la viñeta. Para que se entienda el recorrido. Luego vamos a tener que... Esta viñeta es una de las más difíciles de todo el... De todo el cómic. La dejé para el final porque era más difícil. Eh... Vamos a leer. Ya se me decía sobre los bots. Seguro. No quieres ser famoso. David Marqueño dice... Quizás... No sé si realista es la palabra. La cara de Corgus está más detallada. Sí. Eso es una cosa, David, que me fijé que no me gustó del anterior número. Que a Corgus le... La cara no di con él. No daba... Encontrado el punto del personaje. ¿Sabéis? Entonces me esmeré más en las caras en esta. Pero aún así hay un par de caras en el cómic que no me han quedado bien. Que no me gusta cómo han quedado. Voy a ver si las corrijo con el entintado, pero tampoco le voy a dar muchas vueltas, ¿eh? Porque no tengo tiempo. O sea... Pero sí, le he dado, veis, le he dado más detalle. Le he dado más detalle porque deseo que tenga más detalle la cara. Porque me he dado cuenta de que quiero mejorar el acting de los personajes. La manera que tienen de actuar. Fijaos en esta. Esta estoy bastante contento con ella. Cara de gilipollas total. De capullo. Estas dos estoy contento con ellas. Esta, por ejemplo, me quedó bastante mal. Le voy a dar una vuelta, seguramente. Pero bueno. Y esta me quedó demasiado fuera del estilo. Voy a ver si la estilizo un poco cuando... O sea, la hago más parecida a esta. Cuando termine el cómic. Pero bueno. Poco a poco, chicos. Paciencia. No hay otra ciencia. Estoy viendo que no me va a dar tiempo a acabar esta viñeta. Porque va a ser muy dura de hacer. Y entintarla va a ser el infierno. Pero bueno. El reto de este cómic era hacerlo en ciudad. No utilizar desiertos o lugares así fáciles. A ver, vamos a seguir leyendo comentarios. Voy a hacer una leída de comentarios así un poco más extensa. Y sigo dándole caña a esto. Miggy dice... ¿Cómo van esas wishlists? Hablando de Abilite. Estoy por hacerme cuenta de Steam solo para meter el juego en la lista. Pues... Bueno. El mini concurso interno que teníamos. Hubo dos. Uno quedé de tercero. Y el de este mes lo gané. Gané el concurso. Así que muchas gracias a todos los que habéis apoyado y dado a wishlist. Y desde que estamos en Steam Nest Fest, el juego, la verdad es que está subiendo. Estamos recibiendo bastantes wishlists. No puedo dar las cifras. Primero, porque no las tengo. No tengo las cifras exactas. Y segundo, porque no tengo permiso para darlas. Pero solo puedo deciros que está yendo bien. La gente está hablando bien del juego. La gente está, bueno, pues como os digo, dando buenas opiniones. Están dándole a wishlist. Están dándole a ver nuestros streamings y cosas así. Y creo que estamos en una buena posición ahora mismo. Estaba mirando en Steam ahora mismo. Fijaos. Si vas aquí y le pones estrategia, mira dónde salimos. Ya salimos aquí. Y si vas a la tienda de Steam y le pinchas en estrategia. Anda, y este juego, ese lo eres dos. Mira tú. O eres tres, no sé. Y le das a próximos lanzamientos. Si miras en próximos lanzamientos generales de estrategia, estamos en la segunda página ya. Lo cual es brutal, chicos. Es brutal. O sea, y lo dicho, tenemos un streaming abierto todo el día, ¿no? Haciendo streaming y tenemos gente. No, ahora mismo hay 50 personas. Pero bueno, hemos tenido picos más altos y tal. Hoy vi un streaming de una tipa que era japonesa y que estaba dándole caña al tema. Y así, así que no nos podemos quejar. Hacer líneas rectas en digital es una tortura. Sí, bueno. A menos que utilices la herramienta esta de Clip Studio. Que te permite hacerlas, ¿no? Pero a mí me gusta intentar hacerlas a mano. ¿Veis? Como estoy haciendo aquí. Intentar hacerlas a mano es un plus. Creo que aquí debería verse un poquito de suelo. Eh, mirad qué trazo más brutal. Esto solo se consigue con años de entrenamiento. De arduo entrenamiento. A ver, si me da tiempo por lo menos a dejarlo gordo, de hecho. Fue demasiado optimista por mi parte pensar que esto en una hora me lo hacía, ¿eh? Es que en principio le iba a hacer más vacío el bar. A ver, este sería Corvus. Y aquí... Lleva un rifle. ¿Cómo se coge un rifle? Así. Las poses... Ya las iremos mejorando, ¿eh? Porque... Es complicado. Aquí, a este... Que le explote la barriga. El gordaco. Este de aquí. Pero la pose de Corvus tiene que ser más dinámica. Ay, no. Si os digo, chicos, que estoy muy poco original del cansancio. Lleva una pipa. Tiene que ver si se que llevan armas porque hay más gente en el bar que no va a salir herida porque no lleva armas para atacarle. Las poses van a ser un quebradero de cabeza que me voy a cagar, ¿eh? Con ellas. ¿Qué os voy a contar? Y estoy viendo que la barra igual debería ser un poco más alta. Puede ser. Más comentarios. Parrito dice, depende mucho de la habilidad de la enfermera. Sí, la habilidad de la enfermera es clave. O sea, porque es un trabajo... A ver, yo siempre lo digo. El trabajo de enfermera a enfermero es un trabajo que es muy duro, muy difícil. O sea, hacerlo bien es difícil y aún encima tienes que hacerlo manteniendo una humanidad y un trato a la gente que es superior al de cualquier otro trabajo. Para mí son superhéroes y superheroínas, ¿eh? O sea, porque es gente que trabaja muchísimo. No cobra lo que debería cobrar para el trabajo que es. Son los que se comen el 90% del trabajo de medicina, ¿no? Porque, bueno, el médico cuando te atiende, cuando te van a operar o tal... Bueno, obviamente es el que te opera, es el que hace el trabajo más cualificado. Pero luego se pasa a verte, pues, una vez al día, ¿no? Cuando te han operado. Pero quien te está atendiendo todo el día, quien se preocupa de que tengas todo bien y tal, son precisamente ellos. Enfermeros y enfermeras. Y es un trabajo brutal. Y debería estar más valorado. Y no tener la temporalidad que tiene en este país, que es una cosa bochornosa. El cómo se les trata, cómo se les tiene con contratos temporales encadenados, es increíble. Es increíble. Cómo se les precariza un empleo que es clave para que todos estemos bien. A todos y a todas, en algún momento, nos va a tener que atender un enfermero o una enfermera. Si no lo ha hecho ya. Si no lo ha hecho ya. Y es lo que os digo, chicos, que es la hostia, pues, lo mal que está ese tema. Tengo que dejar un pasillo suficiente. Tengo que dejar un pasillo suficiente. Me equivoco de botón y la liamos. Vale. No me convence del todo, pero bueno. Parece una chorrada lo que estoy haciendo, pero no, ¿eh? Es importante. Para la construcción de esta zona. Joder, es que... Con las coñas... Lleva su curro. No va a quedar exactamente igual. Vale, sería más amplio. En realidad, el bar sería más amplio. Tal como lo planteé en la anterior viñeta. Pero es que... Si lo hago más amplio, lo tengo que hacer más pequeño todo. Así que vamos a mentir un poco. Porque el dibujo también va... El cómic en general y tal. También va de mentir, a veces. Y si cuela, cuela. Decía Miggy. Yo me desmayé cero veces en mi vida. Una vez me dio una hostia brutal en el colegio. La profe que me atendió en la enfermería me dijo que estaba pálido. Y me iba a desayunar en ese momento del miedo que me dio. Me espabilé más que en toda mi vida. O sea, te fuiste a desayunar al verte todo pálido. Es que cuando te pones pálido, es que te está bajando la tensión y estás cerca del desmayo. Yo soy de tensión baja. Entonces, pues a veces me pasa. Alberto subeje dice... ¿Qué te pasó, Jorge? No, no me pasó nada. Los análisis son un tema rutinario. No es un tema que me pase nada grave y nada. Pero a mí me gusta... Bueno, no me gusta. No me encanta. Pero intento hacerme análisis cada X tiempo para ver cómo voy de salud. Es una cosa que recomiendo. Porque... Oye... Ver si te estás alimentando bien, si... Las enfermedades graves se pillan así. Muchas veces. Por análisis rutinarios. ¿Entendéis? Entonces conviene. Conviene hacérselo de vez en cuando. Algún chequeíto. Dice David... A mí personalmente... No me suele sentar bien que me saquen sangre. Y siempre que puedo... Me apunto... A mí personalmente no. Me suele sentar bien que me saquen sangre y siempre que puedo me apunto a donar. Vale, es que había una coma. A mí me gustaría... Donar... Si no fuera por eso. Porque... Sé que si voy, me voy a tener problemas. O sea, el hecho de donar me parece una... Algo bonito de hacer. ¿No? Y que... Y que ojalá lo hiciera mucha gente. Pero creo que si yo lo hago... Puedo tener problemas. Me puedo desmayar o tal. De hecho te dicen que no vayas a donar si eres de ese perfil de gente. Que desgraciadamente lo soy. Entonces por eso no... Nunca me planteé donar. Ni me lo voy a plantear por esa razón. Pero bueno, a los que no seáis así... Pues si podéis planteároslo... Genial porque... Ya os digo... Estás ayudando a mucha gente, ¿no? Aquí uno sentado... Mirad. Este es bueno. Aquí uno sentado... Que se está tomando la cerveza y le da igual todo. ¿Qué os parece eso? Eso me gusta. Hay un tiroteo pero el tío se sigue tomando la cerveza. Es de meme eso, ¿eh? Sí. Esa ha sido buena. Aquí más taburetes. Y si no, no parece un bar. Vale. Más o menos... Este sería el plan, ¿eh? Este sería el plan. Vale. Perfecto. Dice Yasin Yo la verdad que no Que estoy un poco muerto por dentro Pero estoy un poco muerto por dentro A ti no te pasa Creo que nos pasa, ¿no? A vosotros Dice Andrés, el pinchazo no es agradable Pero sí me quedo mirando la sangre salir Yo solo de pensarlo me empiezo a marear Andrés ¿Veis? Yo es que no tengo perdón de Dios Soy un piltrafa lamentable Bueno, cabe 8 Muchas gracias Por esa pedazo de suscripción Que me lo voy a gastar en vino Porque cuando termine esto Voy a necesitar mucho vino, chicos Porque de verdad que estoy pasando una época de curro Muy acojonante Y no me malinterpretéis No es porque me estén metiendo caña en Abilite Ni nada de eso En Abilite el trabajo es agradable Hemos trabajado y trabajamos muy duro Pero no tengo un nivel de exigencia Que me estén Vamos Que me estén apretando Apretando, apretando No Es un trabajo Bastante agradable No es por Abilite Es porque Como tengo muy poco tiempo libre Y tengo que hacer este cómic Y se me acaba el tiempo, chicos Porque tengo que entregarlo Lo tenía que haber entregado el mes pasado Y me dieron de prórroga este mes Para entregarlo Pues me encuentro con que no llego Y claro Yo cuando termino de hacer Abilite Me pongo a trabajar un poquito En cositas de GameKit Del juego educativo que hago Para un cliente que me dejaron mantener De Estados Unidos Que suelo hacer una horita Horita, horita y media Entonces cuando termino de trabajar Después de esa horita, horita y media extra Pues a lo mejor llevo 9 horas trabajando 9 horas, 9 horas y media Y luego habitualmente descanso Y ya me hago el descanso del día Pero como tengo que hacer el cómic No puedo descansar, chicos Termino Y lo siguiente que hago Es me doy una ducha Y me pongo a hacer el cómic Y llevo así Mucho tiempo Muchos días Y claro El cuerpo no da O sea, llevo meses En los que, por ejemplo Cuando no era el cómic Era que en la mudanza Había que hacer cosas De la mudanza O había que hacer cosas Con la inmobiliaria O había que hacer Pues cosas de la vida Y con las coñas Me pasé Me llevo casi desde enero Sin descansar casi nada Descansando muy poco Y claro Eso te pasa factura Y es un poco lo que me está pasando, chicos Que estoy cansadísimo Y estoy que no puedo más O sea, en cuanto acabe el cómic No quiero saber nada De dibujar De dibujar cosas para colaboraciones Ni de movidas Nada No quiero saber nada de nada O sea He llegado a ese punto Hasta el año que viene No quiero volver a hacer una colaboración con nadie Ni me planteo nada Que me implique trabajo Eso incluye los directos Es decir Seguiré haciendo directos como siempre Pero no voy a preparar Por lo menos durante un tiempo No voy a preparar nada especial Más allá de los directos de los lunes Cuando me apetezca Y me vea con ganas y fuerzas Y tal Haré un directo De algún tema concreto Que prepare Pero voy a intentar Tirarme un Pues ya os digo Unas semanas Que lo único que haga Sea trabajar Y luego descansar Lo necesito, eh, chicos Porque De verdad que estoy al Ahora mismo estoy al límite De lo que puedo aguantar Estos días Pero bueno Yo me propuse esto Fui yo el que pidió hacer seis páginas Y por supuesto lo voy a hacer Yo siempre cumplo con lo que digo Con mis promesas Así que bueno Gracias por acompañarme En este camino Yo estoy seguro De que me comprendéis Llega un momento en la vida Que me estoy planteando Empezar a Decir que no a cosas A esta En concreto No les digo que no Porque la quiero hacer Me interesa hacerla Me gusta Hacer la historia de Corvus Y demás Lo que sí que voy a hacer en adelante Es que como Tengo que hacer el resto De las historias de Corvus Voy a empezar a plantearlas Con mucho más tiempo de antelación De modo que Puedo ir haciendo páginas Seis meses antes Por ejemplo Hacerme una página al mes Y Y no agotarme Como ahora ¿Sabéis? Puedo intentar hacer eso Esto va un poco hacia atrás ¿Cómo queréis que lo mate? A este tío ¿Le reventamos la cabeza? ¿O un tiro? ¿O el típico tiro en el pecho? A este tío Este no Este va a sobrevivir El El perraco este Vamos a ver Este Este pavo de la izquierda ¿Cómo lo matamos? Mirad que cabrón Le pegó una patada A un polvo refugiado Se merece que lo Reventemos Reventemos Me tomaré muy en serio Vuestra Vuestra sugerencia A ese respecto Mientras tanto Vamos a leer comentarios Decía Miki Bueno, tengo que irme a cenar Que vaya bien el resto del directo Muchas gracias por pasarte Miki Muchas gracias Y bueno, pues Es un directo improvisado No está siendo un súper directo Pero estoy muy contento Porque estáis aquí Acompañándome Y eso me hace ilusión Y yo estoy un poco espeso No os digo que no Hay días que tengo mejor conversación Vamos a ver Ya se me dice Dudo que esté tan arriba Solo por nuestras wishlists Parece que realmente El juego le mola a la gente Lo vais a petar Pues ojalá Ya se me dice Ojalá Porque eso garantiza que Todas las ideas que tenemos Para el juego Las podamos hacer ¿No? Y garantiza pues Que podamos hacer El siguiente juego Y así Así que bueno Este estudio Abilite Es un estudio pequeño Depende De vender ese juego ¿Sabéis? O sea Si no ha vendido el juego Pues Pues se puede encontrar En apuros económicos Y tener que despedir gente Y de todo Porque los estudios pequeños Es así Vamos a hacer esto Esta música de cronotría Radagast dice Mis felicitaciones Por One Military Camp Y pone un prize de sapo Prize de sapo Muchas gracias Radagast Muchísimas gracias Dice Y así Y así Y así Y mejor Viaje antes que destino A disfrutar del dibujo Gracias por los ánimos Radagast dice Que es un donante habitual Joder pues Ya te digo Yo Tengo ese problema O sea Para mí Es un Muy mal trago Y aún encima Ese miedo Constante A ver si no me Desmayo No me da una pájara Aquí La verdad es que Es una mierda Pero bueno Yo creo que es porque De pequeño Tuve una mala experiencia Que una vez Me pasó eso Me tuvieron que estar Mucho rato Buscando la vena Y Me quedó bastante trauma Con esa vez Porque de pequeño Todo te impresiona más Y desde entonces Siempre he tenido problemas Dice KB8 Muy buenas Jorge Te pongo de fondo En la tele Mientras me duermo Estás Estás malo Dice Víctor Dice Víctor KB8 A recuperarse ¿Estás malo? ¿Te ha pasado algo? Bueno Comentan por aquí Que sí Parece ser Radagas dice Ánimo Jorge El tsunami de curro Pasará Y te puedas relajar Ojalá Radagas Llevo Es que llevo desde enero Así En Burnout Y estoy Muy cansado Creo que me Puede afectar A la salud Si no le pongo Solución ya Así que en cuanto Termine este cómic Hay que entintarlo Y Me he comprometido Pero se acabó No quiero tomar Ninguna responsabilidad Extra En nada Me quiero dedicar A mi trabajo Y a disfrutar Un poco de la vida Eso es lo que quiero hacer Bueno Pues ahora toca Buah Esto es un rollo Esta parte Que ahora tengo que recrear El bar Vamos a poner aquí El monstruito Así Es que no tiene por qué ser la misma Tía Voy a meter un señor lagarto Quiero hacer un personaje aquí Que está como medio agachado Huyendo Aunque le impresiona La movida Le reventó la cabeza ¿Qué os parece? Esta puede ser una buena opción Esta puede ser una buena opción Esa fiesta, ¿eh? Esto Esto La mesa es demasiado grande Me da la impresión Sí Las tengo que reducir De tamaño Y de altura Decía Radagas Tiro pecho Por lo bien hecho Claro Claro, porque ahí Si das Se mata seguro Andrés dice Tiro en el pecho Y se revienta la cabeza Contra la barra Bueno Tiene que ser aquí Y solo tiene que ser un dibujo Sería esta escena ¿Vale? Entonces No podría reventarle Contra la barra Dice KB8 Me operaron el tobillo Jorge Nada grave Ostras Pues espero que te recuperes Y que te quede bien El tema Mucho ánimo Con eso O sea Cuídalo bien Ahora Dale cuidado máximo Prioridad Para que te quede bien Cuando termine Y eso Ya se me dice ¿Cuánto se te exige Que tome Una página Por En ámbito profesional El tiempo ¿Te refieres? ¿Cuánto tiempo Debería llevarte Dibujar una página En el ámbito profesional ¿Te refieres a eso? Pues mira Eh Depende Es que depende mucho De Asimens Porque Primero depende De para qué mercado La hagas Si es el mercado americano Ellos no te van a pedir Cuánto tiempo por página Sino que te van a decir Tantas páginas Para este mes Y tú te tienes que buscar La vida Para acabarlas Igual son 24 páginas En un mes Claro Si estás dibujando Todo el día Le dedicas Todo tu tiempo A eso Pues igual Si que te lo haces bien No, de hecho Los profesionales Se lo Se lo hacen Si es tu propio cómic Para una editorial española Y te pones tú los tiempos Pues Hazte todas las que puedas En un día Yo por ejemplo Mi máximo Dibujado Fueron Una y media O dos En un día Pero soy consciente De que si Dibujase más cómic De forma habitual Podría hacer más Sabéis Por ejemplo Estas páginas Que estoy haciendo Me llevaron poco Lo que pasa es que No tenía tiempo Para ponerme mucho tiempo seguido Entonces Cogía una hora de aquí Otra hora de allá Etcétera Pero Pero sí Vale He descubierto algo Aquí esto es como un mostrador Y detrás Es donde tienen que estar Las estanterías Y esto de aquí Que veis Es la parte de techo Veis Y de aquí Deberían salir Colgados Los Rollos de la luz Es que un bar Tiene un montón de mierdas Que tienes que tener en cuenta Me cago en la leche Voy a subirlos un poco Porque no están tan bajos Así Entonces Ya si me des La conclusión Cuanto más rápido Mejor Si puedes hacerte Mira Para alguien que no es Profesional Una al día Está bien Para alguien que es Profesional Hacerte dos o tres al día Estaría genial Osamutezuka Si hacía 25 páginas En una noche Tela Eso lo dice En un documental Está ahí En su En su local Descansando un poco Y dice Tengo que tener 26 páginas Para mañana Algo así Dice Brutal Ese tío He oído Que David Rubín Me lo contó En su día Seguro que ahora Es más rápido Todavía Pero que se Hacía Se podía hacer Seis páginas En un día Seis Eso es una velocidad Acojonante Yo no puedo Llegar a ese nivel Mirad lo que me está Llevando una sola viñeta E imaginaos La pose La pose es bastante pochesca Pero me vale Así Así Va pidiendo forma Va pidiendo forma El bar Y aquí deberíamos Y aquí deberíamos Meter alguna sombra Porque esa es otra Esto Tiene que tener sombras Para darle un poquito De interés Para darle un poquito de interés Y esto también Y esto también Voy a ponerlo en grande Y sigo leyendo Y ya en breve Y ya en breve Chicos Lamentablemente Lo vamos a tener que dejar Qué pena Mi objetivo era Acabarme esta viñeta Hoy Pero hoy ni de coña Hoy ni de coña Hoy solo el boceto Qué pena ¿Sabéis con cuál Con cuál estoy muy contento? Con esta Esta me quedó bastante bien Esta viñeta Se ve un bar muy vivo Con gente haciendo cosas Y tal Creo que hice un buen trabajo En esta Además sale el sapo Aquí Porque el bar Se llama el sapo punk Ahí pensando en todo Dice David Marqueño Arrancarle la cabellera Estaría bien Sí, pero solo lo puedo hacer En una viñeta Entonces tenía que ser Un disparo Simplemente O sea Yo quería recrearme En eso Si os digo la verdad Si hubiera tenido Una página entera Para dedicarle Por lo menos Cuatro viñetas Hubiera quedado guay Por lo menos Para que fuera Se presenta el personaje Se sorprende Porque ahora van a por él El tío le dice Pues ahora te jodis Por cargarte Por pegarle al inocente Esas cosas Dice Raragas Siempre Fidelis Jorge Hasta el infierno Y más allá juntos Así es Y bueno Otra cosa que decimos Que lo dije antes Cuando se dice algo Hay que cumplirlo Y yo he dicho Que iba a hacer esto Y lo estoy haciendo No veáis La de tentaciones Que me dan De decirle Coger un día Y decirle Llamar a Luis Y decirle Mira tío No llego Lo siento mucho Y tal Pero entonces No me vuelva a llamar O sea Me diría Pues tío Contigo no cuento Que contaba contigo Y no fuiste serio Porque obviamente Si te comprometes a algo Aunque sea una colaboración Gratuita como esta Tienes que hacerla Si no No te comprometas Y esa es la Disyuntiva En la que estoy Entonces A tope Bueno veo que Les habéis estado Dando ánimos A KB8 Y espero que Eso Que te recuperes Lo antes posible Y Vamos a ver Y si me dice Yo menos Menos de 3 días Por página Lo veo imposible Eso es ahora Yassim Benz Ni hasta las cejas de droga Dice Hombre Con metanfetamina A lo mejor Llegas Pero ¿Sabes qué pasa Yassim Benz? Que eso es una cosa Que Se entrena También Ahora 3 días Para una página Te parece Lo normal A mí me parece Muchísimo Para una página Pero dentro Yassim Benz Dentro de Un tiempo Cuando hayas hecho Muchas páginas 3 días Te parecerá muchísimo Y un día Te parecerá lo normal Claro Depende de cuántas horas Le puedes dedicar en el día Obviamente Si son 3 días Pero solo le has podido dedicar Dos horas al día Pues claro que son 3 días Vale Pero si son 3 días A full time A tiempo completo A eso Es mucho Pero es normal A mí me llevaba eso Mi primer cómic Me llevó meses Y era un cómic Corto ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo A dibujar cómics Y así es la vida Bueno Lo voy a dejar ya Por aquí Chicos Dice Su contrata al sapo Al sapo cósmico Me vendría bien Una ayuda del sapo cósmico Esto es lo que hemos hecho hoy ¿Qué os parece? Nuestra obra A este le va a reventar Las tripas Este de aquí Muere de un tiro normal Elegante Este de aquí también Y este le revienta la cabeza Eso es lo que va a pasar Pero yo voy a tener Que dejarlo ya Porque hoy Quiero dormir Más de 6 horas Me gustaría Hombre Tenemos a Lira Grandier Por aquí Dice Ojo Jorge 2D Compitiendo con Facu Díaz En Twitch Oye pues Igual le hacemos Una raid A Facu Díaz Que es uno de los mejores Canales de Twitch A mí me encanta Igual le hacemos Una raid Sí Dice David Marqueño Mola ¿Qué música Está mandando en ese bar? Pues una música Chunda Chunda Cyberpunk Un Tum 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 Algo así Entonces el tío entra Y está como Vaya mierda de música Yo que escucho Iron Maiden Porque No lo tiene puesto En el dibujo Pero esta camiseta Cuando lo entinte Le voy a poner aquí El logo de Iron Maiden Y Eddie ¿Vale? Eso va a ir seguro Vamos a echar una visual Final A todas las páginas Del cómic ¿Vale? No me puedo creer que está lloviendo Página 1 Dice Lea Granger Eurodance Noventero Podría ser La música que ponen ahí Podría ser ¿Eh? Y ya se me has confirmado Tres días a full Incluso hubo Una viñeta que me llevó Tres días Ella sola Bueno es que a lo mejor Le estás dando mucho detalle Ojo También hay que ser justos Si el cómic Tiene mucho mucho detalle Es normal que te lleve Tres días Si el cómic Tiene un detalle Como el mío Deberías poder hacer Una página por día En full time Pero Es que estás aprendiendo Yasin Llevas pocos cómics hechos Cuando lleves muchos Los vas a hacer enseguida Vas a dibujar muy rápido Vas a ganar esa habilidad ¿Sabes? Es cuestión de práctica Es como esta gente Que veis en En Twitch Bueno en Twitch En Instagram O en la tele O tal O Se ve mucho en Instagram Que es un tío Que es un heladero Por ejemplo Y que hace malabarismos Con el helado Y te saca un helado Rapidísimo Y no le ves las manos De lo rápido que las mueve Porque se pasa todo el puto día Haciendo eso Ha entrenado tanto Que lo hace rapidísimo ¿No? O la gente que hace Algodón de azúcar Que lo hace rapidísimo Pla, 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 pla Hecho ¿No? Porque Han entrenado todo el día O la gente que trabaja En una fábrica ¿No? Y hace siempre lo mismo Todo el día Llega un momento En que lo tiene tan automatizado Que lo hace a toda hostia Pues es lo mismo Con el cómic Hay un pequeño factor Que lo diferencia Que es que Tienes que aplicar creatividad A cada paso que das ¿No? Pero llega un momento En que incluso Automatizas esa creatividad Erradas dice Con esta Con esa castañita De música normal Que Corvus Se lía a tiros Es que es completamente normal Que se lía a tiros O sea Llega allí No le ponen su música Solo sirven bebidas Para aliens Y aún encima Le intentan tangar Pues eso Bueno Visual de las páginas De las cuales estoy Bastante orgulloso Os puedo decir Sin temor a equivocarme Que son de mis mejores páginas De cómic Que he hecho en mi vida Puedo decir que sí No obstante Sigue siendo Un poco apresurada La narrativa O sea En seis páginas No puedes contar tanto Como lo que yo quiero contar Y eso es frustrante Bueno Dice En algún lugar Del espacio Corvus Continúa su misión Zorg Señor del orden Y el caos Le había ordenado Derrotar A las manifestaciones De Jamalt El dios Del mal absoluto Pasaron los años Y Corvus Atravesó el cosmos Aplastando a sus enemigos Se convirtió En alguien temible Mató a dioses Y semidioses Aberraciones imposibles Mirad esta aberración Es como un Cocademon Cacodemon Hasta que su última víctima Le reveló Una valiosa información Tenía que viajar Al planeta Urbis Prime Y localizar a Glush Carvigal Me mola como me quedó este Porque la cara de No me mates por favor Está bastante guay Y aquí Llegamos a la historia De Corvus Ordenador ¿Qué info tenemos Sobre el tal Glush Carvigal? Glush Carvigal Es un físter Conocido Un Urbis Prime Suele frecuentar El sapo punk Se le considera Peligroso Le dice su ordenador Y aquí llega Corvus En su nave Y dice Vale Tendré cuidado Ahora háblame De Urbis Prime El planeta Urbis Prime Está gobernado Por la corporación Mimic Dirigida por Severius Ultros Es la mayor economía De su sistema Y se dedica A espoliar Otros planetas En busca de recursos Obligando a sus habitantes A emigrar Ha generado Una gran crisis humanitaria Y los refugiados Son tratados Como criminales Mientras Mimic Sigue enriqueciéndose Y ampliando Su influencia En la galaxia Entonces el tipo Llega al lugar El sapo punk Parece que hay barullo Y no voy a leer más Vale No voy a leer más Porque es spoiler De los textos Vamos a dejarlo En la última página Si es que me estoy Dando cuenta De que estoy Spoilando el cómic entero Y no No quiero Lo vamos a dejar En la última página Vale Ya os enteraréis De la trama Y nada Esto es lo que Tenemos Nos queda solo Esta última viñeta Que ya casi la tenemos Esto con un poquito Más de energía Para poder hacer bien Las poses Y los muñecos Ya lo tenemos El resto es pasarlo limpio El dibujo Pero lo que es el dibujo El core del dibujo Ya lo tenemos Así que Esto es lo que hemos hecho hoy Chicos y chicas Últimos comentarios Y lo dejamos Bueno Creo que ya De hecho no hay más comentarios Así que Vamos a dejarlo Por hoy ¿Qué os ha parecido? Hemos tenido una charla Así Amena Esta horita Siento que no estuviera Un poquito más Lúcido Y divertido Estoy bastante cansado Chicos Pero bueno Me gustó poder charlar Un ratito con vosotros Y pasar este momento Agradable La verdad Me hace terminar bien el día Si os digo la verdad Y bueno Pues no hemos conseguido El objetivo Que era terminar esa viñeta Pero hemos La hemos dejado Muy encaminada Mañana la terminaré Seguro O eso espero Y bueno A ver que comentáis Yashimers dice Está quedando de lujo Realmente muy superior A la anterior Muchas gracias Yashimers Yo creo que Lo estamos haciendo mejor ¿Sabes qué pasa? En el anterior Me esforcé mucho En dibujar Muchas viñetas Pero No en darles Demasiada calidad A cada viñeta Sino tirar para adelante Y eso Y además Hacía tiempo Que no dibujaba Comics Estuve muy En mi zona De confort Dibujar fondos Sencillos Me centré mucho En los personajes Más que en los fondos Y dibujé muchos personajes En este Me estoy centrando Mucho En los fondos En que se ve Un ambiente chulo ¿No? Y me interesa eso ¿Os fijáis cómo Cambia Cuando tienes Un ambiente Currado De fondo? ¿Cómo cambia La percepción De la historia? Ahora os podéis imaginar El mundo El mundo De Urbis Prime Y sus calles Y sus bares Y tal Y eso es lo que Quiero buscar ¿No? Crear ese universo Es lo más divertido Para mí De hacer comics Y para eso requiere Dibujar Muchos fondos ¿No? Que es tedioso Pero llega a ser divertido ¿No? Porque le alcanzas Cierto punto de interés En darle riqueza Al cómic A través de eso David Marqueño dice Está muy chulo Y Ravers dice Gracias por el directo Amigos Descansa Jorge Descansad vosotros también Espero que Que paséis Muy buena noche David dice Gracias a todos Descansad mucho Bueno Buenas noches Dice Ya se me Andrés dice Muy bien Otra vez Hasta otra Y Radagas dice En algún momento Tendrás que editarte Un recopilatorio De Corvus Y se vendrá Para Valencia Créeme Radagas Que lo tengo pensado Eso Cuando tenga Un buen compendio De historias De Corvus Me lo voy a autoeditar O sea Me haré una pequeña edición Yo solo Poniendo ahí los Biglietti Y A lo mejor Yo que sé Tirar 100 ejemplares O 200 Si puedo tirar más Tendría que verlo Podría tirar 400 Pero tendría que pagar Una imprenta offset Y a lo mejor son 600 pavos Que vale eso O podría hacérmelo Con papel reciclado En plan Con grapa Y papel reciclado Que queda bonito No queda tan profesional Pero queda bastante bonito Y Me saldría bastante más barato Y podría venderlos A 2 euros Por ejemplo Si lo saco En edición De imprenta Tendría que hacerlo Venderlos a 4 o 5 euros Para poder recuperar La inversión No es No es cuestión De ganar dinero Es cuestión De recuperar Lo que he gastado Si es que lo gasto Pero bueno Eso Será dentro de mucho Necesito muchas más Historias de Corgus Para poder hacer Un compendio Dice David Marqueño Más uno Y así me dice Apuntado en la wishlist Y raras Dice Corgus A la lista De deseados de Steam Molaría un videojuego De Corgus Visitando Diferentes estrellas Y viviendo aventuras Bueno Lo vamos a dejar Ya por aquí Y vamos a ver Si hay alguien Para hacerle Una raid Está el funds Está el Facu Díaz Es que Es tentador Dejaros con el Facu Díaz Pero bueno Es una raid De 20 personas Que le va a dar Un poco igual Yo creo que al funds Le va a venir mejor La raid Sabéis chicos Así que le voy a hacer La raid al funds Que además Me encanta su contenido Me gusta mucho Y nada chicos Pues nos vemos En el siguiente video Vale Y a la gente de Youtube A la gente de Youtube Muchísimas gracias Por Pasaros por este video Comentad Que os parece el cómic Que os va pareciendo Si os gusta Hacer cómics También O lo hacéis En vuestro tiempo libre O si os gustaría aprender O si leéis cómics En la vida cotidiana Y bueno Pues Y también Que os parecen Estos directos De dibujar TVOs Yo leo Todos los comentarios Y bueno Pues cualquier sugerencia Es bien recibida Así que muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el próximo video Iniciamos raid Hasta luego Chicos y chicas Chao chao Y qué Y Y Y Y Y